Buenos días a todos, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del día 4 de agosto. En el primer punto en el orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Si alguien tiene algo que añadir o la damos por aprobada, pues. Sí, sí. Os iba a proponer dejar el segundo punto para el último, por si viene Gabriel y empezamos con él, o sea, seguimos con el tercero. La propuesta de acuerdo de reversión de OVDE en las parcelas en el polígono industrial. Bueno, como ya sabéis, había unas parcelas a las que OVDE solicitó la reversión al ayuntamiento porque habían pasado ya muchos años. Le comunicamos qué idea llevaba y, bueno, nos dijo que como no llevaba idea de construir nave ni hacer nada, que no tenía ningún inconveniente en solicitar esa reversión. El precio fue el que se estableció en la compra, con una penalización del 20%, era, ¿no? Del 20% que no había fianza tampoco y fue el 20% que ascendía a la cantidad de 6.120 euros como base de devolución. ¿Pero eso se aprueba ahora? ¿No? La base de devolución. A ver, pero... O sea, el acuerdo se llega ahora. Sí, 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 sí. Ya veis que es que estas, en principio, cuando se vencieron, como venían tarde de prisa, se venían de su función infianza, con lo cual, me sentía que no se ha podido encaptar. Entonces, estas eran de las de regreso, no problemáticamente, no hay nada. Ya está. A los que nos pidieron eso, ¿no? No hay apenalizaciones. Entonces, como el antecedente, en medio de cambio de la normativa, aunque no estén en un pliego, para que se tienen que sujetar, y las últimas ventas habíamos ya hecho como marcar la ley. El procedimiento es administrativo, pero una vez que lo metes, es civil. Entonces, como habíamos puesto el 20% en las anteriores, cuyo ley de Jalás Caldero dijo, oye, esto no puede ser gratia de la mano, es que el 20% se le pasó y dijeron que sí. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? El tema de bien en que, si nosotros lo acordamos, nosotros ahora tenemos que hacer una factura negativa contra ese, entonces, como si no existiera el contrato, se ha logrado, la restina. Entonces, el IVA era el 17%. Yo tengo que hacer una contrafactura en la declaración de este trimestre. Para que le devuelvan el IVA. Este trimestre, pero a mí no me devuelven el IVA hasta el interior. Eso se retiene, ¿no? Con las casas. Sí, eso es cuando te hacen la liquidación. Eso luego se retiene hasta que lo cobras y lo... Bueno, pues, ¿por qué te sale a devolver mucho? Porque estamos haciendo plan de inversiones, hay mucho IVA metido que nos saldrá mucho y se puede ponerlo en una inspección. Lo que pasa es que como está en un formato de Hacienda antecedente, yo me agarro a él. Entonces, tú le dices que le devuelves la base cuando lo vendes. Si no lo vendes, no lo... No cobro, no puedes cobrar. Y el IVA cuando te lo reintegran a Hacienda. Esas son las condiciones. Ahora a él se le contesta por el acuerdo de pleno y entonces se contesta automáticamente que sí, yo lo llevo a registro de la propiedad a inscribirlo ante el ayuntamiento. Y cuando el ayuntamiento lo tiene, sí, sí, tú, a su nombre. Ya lo puede vender. La base de la base es cuando si lo quiere... Cebollasola. Cebollasola, que es el coordinante, se le puede vender. Que claro, las condiciones ya han cambiado. Ya han cambiado. No sé si es una propuesta de acuerdo. Si necesitamos someter la votación o... Eh, Maite, necesitamos someter la votación. Hay que votar, aunque no sea más que por asentimiento. Si nadie está en contra o no os vais a asquerir y todos estáis a favor, Pues vota a favor, a favor. Estamos a favor. Le he listado, habéis cambiado, ¿no? Este es el punto 3. Este es el punto 3. La versión acordada en las condiciones propuestas. Luego, el cuarto punto que venía a ser el 3, es la aprobación de los estatutos de adhesión a la Asociación de los Municipios del Camino de la Veracruz. Tenemos también para aprobar el acta de Constitución, que la semana pasada tuve yo una reunión con otros... Bueno, yo no soy vocal ni nada de la asociación, pero bueno, a las reuniones, como nos invitan a todos, pues estuve hablando con ellos y dijeron, bueno, pues en los próximos plenos, conforme los vayáis celebrando, necesitamos un acuerdo de pleno en el que nos adherimos a la asociación, en el que nombramos a una persona representante, que en este caso había pensado en la concejal de turismo Estivalid, y en el acta de adhesión a la asociación. Entonces, esto es lo mismo, no sé si como Estivalid con Carlos ya lo habéis tratado, no sé si queréis que lo sometamos a votación o hacemos como por unanimidad nos adherimos. Entonces vamos a pasar a la elección del juez de paz. Voy comentando las personas que han solicitado, que han presentado solicitud de que se les tenga en cuenta. visitación Garijo Antonio Igea Fernando Logroño Jesús Ángel Logroño Quinto Estel Andrés Seis Marcos González José Almudébar Domecq Siete, ¿no? José se presenta a dos ¿El qué? José Almudébar se presenta a dos ¿Cómo a dos? Es que presenta a dos solicitudes Sí Bueno, pero hacemos la votación, el primero más votado titular y el segundo sustituto Votamos en secreto, si quieres ponemos aquí unos, aunque no haya urna, sacamos aquí y lo abres tú, ¿no? Un papel con el nombre ¿O preferís que hagamos titular y suplente? Yo votaría el primero y... ¿El grupo propone de esas personas que se voten? Nosotros proponemos a Antonio Igea Yo prefiero votar... No sé, pensaba que íbamos a votar... Sí, podemos votar secreto, pero sí, quiere decir, si proponéis a alguien... Ah, no sé... No, se puede votar así, pero hay que saber a qué candidato se vota acá, o sea, que no se queda al mismo y que no se queda al segundo Ah, no, se puede votar a cualquiera Sí, venga Pero sin propuesta, quiero decir... De todos los... Venga, vamos a empezar De todos los que hay, Navarra se va a proponer a Antonio Igea Eh... ¿Votos a favor? Seis votos Vale, con lo cual, ya está elegido ¿No votáis? Sí, nosotros... Bueno, habíamos... ¿En esta elección? Ah, en esta no Vale, ¿Astención? No, si ellos quieren votar en el secreto tampoco tengo... No, no, si no había problema, es porque no sabíamos cómo queríais hacer la votación Nosotros proponíamos, o si hace falta proponer, pensábamos en Estela Andrés En principio Pues a la de sustituta, pues a que os parece una cosa, proponéis a Estela Sí Y lleva la votación, a Antonio Igea 6 votos y 4 votos esta Una titular y la sustituta Perfecto ¿Parece? No, suplente Sí, se llama sustituta Sí Porque se me puede dar el caso De que el secuestro de viaje de vacaciones Yo necesito que se le formifique Se llama sustituta Sí A ver, un momento La palabra de la presencia de la mujer Y el grupo Se me cuenta A este Cuatro Es por lo marcado Sí, sí, sí Y ahora Titular Antonio Igea Y sustituta Estela Y ahora les comentas un poco Cómo es el proceso A partir de ahora Nada, ahora yo hago un certificado Y lo mando a Y lo hago un poco Y lo hago un poco Y la gestión de la dificultad Y entonces ellos lo mandan a la audiencia Aplona La audiencia Aplona Hace un tratamiento No sé qué pasará Porque como está A día de agosto Ya que será Bajao No sé si está Para los jugosos Para esto Pero bueno Yo lo mandaré Entonces Vendrá el cuadradito Pues no subía Porque ya tenía los datos De él Y se hubiese La que bajaba aquí Y le daba Entonces Mandarán el cuadradito Se le llamará Que me ha dicho Que me ha dicho Que una hora viene Como a menos cuarto ¿Qué hora es? Pero el juez de Muzziórez Sigue siendo Madrid Hasta que no se cambie La toma de posesión Entonces Es para cuatro años A la fecha del número Contra los cuatro ¿Quién? Que vuelves a necesitar Cuadra parte Conocía a mi padre Mucho Con Teresa Que viene Tuve la Pues eso ha cambiado Usted que hace Reconocimiento De firma Que tiene que llevar La forma a la audiencia Para ver Que despertar Su firma La universidad Con la firma Visitando Justamente Y también Sánchez Antes de terminar Quería Dar palabra A Luis Como presidente De la comisión De agricultura Que habían preparado Luis y Félix Habían preparado Un escrito Para que quedara Constancia En el pleno Un informe No se puede Pues bueno Pues para el siguiente Si no está en el punto Del día Si no está ordinario Pues para el siguiente Ya está Pues vamos Levantamos la sesión Estamos a esperar A ver si venía A abrir Por haberle dado Un detallito Igual está en el punto Igual está en el punto Igual está en el punto Esperando Igual está en el punto Igual está en el punto No me lo imagino ya 32 32 32 32 32 Hasta 33 Pues nada Daniel Mi nombre De todos los trabajadores Del ayuntamiento De todos los concejales De todos los alcaldes Que han pasado Durante estos 32 años Por el ayuntamiento Queremos darte la enhorabuena Pues esta Inexación del servicio Durante estos 32 años Que has ejercido Con todo tu Con todo tu amor A tu pueblo Y bueno Que han sido muchos momentos Los que hemos compartido Sobre todo Antonio José Antonio Y el resto de De alcaldes Y concejales Y nada Que llega ya el momento De De quitarte ya Responsabilidades De De dejar para el recuerdo Las resoluciones De mediación Ante Ante Conflictos Entre Entre vecinos Y muchas visitas Incluso A A tu casa Pues nada Sin más El agradecimiento De De toda la corporación Y de Y de todo el pueblo De 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 Nuestra Enhorabuena Y Que seas Igual de feliz Dentro de 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 ¿Cuál es el juez de Paz? En 1988 En 1988 Juegos de Paz En 1988 ¿Algún día aquí? ¿Cuál es el juez de Paz? No, yo había nacido Pero no conocí ¿Y lo da? ¿De reconocimiento? ¿De reconocimiento? ¿Cómo está? ¿Y nada? ¿Cómo está? Enhorabuena que sea para muchos años Gracias Gracias Gracias